Hola, yo soy Alison Dayana Guerrero y bienvenidos a mi canal Bueno, este es mi primer video, como lo pudieron ver en el título Pues, estoy bastante nerviosa, porque es como raro O sea, no es raro, sino, pues sí, como yo hablarle a una cámara y eso es como... Bueno, porque no estoy acostumbrada, pero es algo que siempre he querido hacer El viento Entonces, pues, me estoy como atreviendo a hacer esto Ay, mi amor ¿Qué pasó? Venga, venga Venga pa' acá, mi gata Creo que ahí se puede ver, se alcanza a ver, está por aquí Ay, venga pa' acá Ya sé, se fue amigos, se fue Bueno Entonces, como decía, este es mi primer video Me acabo, pues, me atreví ya a hacer este video Pues, primero que todo, como que quiero decir, pues, yo quién soy y eso Porque, pues, llego yo acá, como, hola, este es mi primer video Pero, quién soy, pues, les quiero como contar Pues, pues, primero que todo, soy de Colombia, de Bogotá, la capital Tengo 15 años, pues, mi nombre es Alison Dayana Guerrero Regreso Hola Tengo una gata Mi fruta favorita es el mango Eso es que uno, pues, uno va en la calle y ve a vender desambulantes, pues, vendiendo mango Qué rico, por mí les compro todos los mango En serio Mi comida favorita es el arroz con pollo Y la sopa de menú También es muy rico Soy Leo Cumplo el 30 de julio Ya faltan medio año Y cumple 16 Me vuelvo a mabiar ¿Qué más les puedo contar de mí? Pues, estoy muy feliz Estoy muy feliz Pues, no sé si se note Pero, estoy muy feliz Porque es algo que siempre he querido hacer, como lo dije Desde chiquitica Es como, siempre ha sido como mi sueño Hacer esto Y, pues, me da pena Porque, pues, que vayan a pensar las personas que me conocen y eso Pero, pues, le he contado a un par de amigas y esto Y, pues, ellas me dicen que lo haga y eso Entonces, pues Vamos a intentar ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Iris! ¡Me asustó! ¿Se puso ahí? No sé si, pues, la esté grabando ¡Dios! ¡No! ¡Me asusté! ¡No! ¡Se me cayó la gata! ¡No! ¡Estoy en un tercer piso! ¡No! ¡Abajense de ahí! ¡No! ¡Qué susto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bájense! ¡No! ¡Qué susto! ¡Me asusté! Bueno, se llama Iris Es mi gatita Tiene... Va a cumplir dos añitos En febrero ¡Ay! ¡No me asusté! ¡Me asusté! ¡Qué susto! Bueno Ahora Ya que ya como que dije Un par de datos Sobre mí Quiero Como decirles De qué se va a tratar el canal El canal se va a tratar Pues La verdad Como de todo un poco Va a tratar de retos Vlogs Reacciones Pues Pues Sí Como Variado Pero como en ese Estilo Sí Como estilo de vida Y eso Y pues Espero Me apoyen Yo He subido un par de No ¿Cómo es? Shorts Creo que se llaman De una rutina De ejercicio La Creo que es Como el quinto día No me acuerdo muy bien Que Guau O sea Creo que Antier Sí Antier Fue cuando Vi Volví a entrar A ver Cómo estaba eso Y vi que Habían Había uno Como de Te sientas Mil vistas O algo así Y entonces Yo vi que como ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué momento Pasó eso? Ya fue hace rato Fue como en No sé Pero fue hace rato Y pues yo en ese momento Dije como No Sí Quiero empezar Con esto Pues voy a subir Primero shorts Para como No sé Y pues ahí Pues ahí Los voy a dejar Pero Al final Al final Nunca hice el video Este video De como Mi primer video Y eso pasó Al final Nunca lo hice Entonces Como que Solo dejé eso Porque como que Lo abandoné Pero Ahora Pues ya Pues lo estoy haciendo Y como que Ya que estoy en vacaciones Y como Voy a tener Como tiempo libre Quiero como Hacer esto Pues que Siempre he querido hacer Y no sé Ver Qué pasa Y eso Y pues No estoy nerviosa Tengo una Un dato que a nadie Le interesa Pero bueno La es de Pues por mi nombre Allison Y Ya Te voy a dar Algunas razones Pues no sé Para que te suscribas A mi canal Primero Porque siento Que no te vas a aburrir Porque yo Yo siempre tengo Algo que contar O Yo puedo estar aquí Y un momento Oto me pasa algo Porque a mí Siempre me pasa algo O sea Todos los días De mi vida Me pasa algo Entonces No te vas a aburrir Pues Digamos que ahorita Como que es Medio raro Yo hablarle a una cámara Porque pues No No he hecho esto Sí como he intentado Grabar antes Porque Digamos Yo tenía un canal En el que Tenía como Que unos Cinco videos Pero Pues Me daba Mucha pena Entonces Pues no Pues no No hice nada más Y Creo que Hasta borré Los videos Creo que Esos videos Ya ni están No la verdad No sé Si quieren un video Como viendo esos videos Ay no Qué pena No 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 Ya en que me meten Bueno Pues si quieren un video Pues no sé Pues Ahí Buscamos A ver si están Porque pues la verdad No sé si están Pues o sea Sé que Como que los Los puse en oculto En un listado O algo así Pero Estoy Nerviosa Pues no te vas a aburrir Esa era Como una Razón Para que Te suscribas a mi canal La segunda Razón Es que Voy a estar Como muy pendiente A sus sugerencias Entonces Como que Los voy a tomar Muy en cuenta Como Ay O Por ejemplo Dejamos que tú Quieras ver un video De Pues voy a hacer El ejemplo Ese de Los videos Que yo tenía Antes ¿No? Pues yo Voy a como Intentar Pues digamos Que complacerlos En ese sentido De como Ustedes digamos Me dejan ideas Y pues yo Voy a intentar Hacerla Entonces Como que voy a hacer Como Como se dice eso Activa con ustedes No sino Si como Que va a haber Como una relación Entre Tú y yo La tercera Es porque Porque quiero Pues o sea Si quiero Pero Sino que Porque Quiero que Se diviertan Conmigo Y quiero Como Pues Cumplir Mis sueños Y ya No sé Qué más Decir Espero Les haya gustado Este video Espero Que Les Like Si te gustó Y si no te gustó Pues también No pero Si te gustó Pues déjale Deja un like Suscríbete Nos vemos En un próximo video Por acá Van a estar Apareciendo En pantalla Mis redes sociales Y ya Nos vemos En un próximo video Chau